Dos muertos y nueve heridos deja emboscada en la vía Atibú. Cinco mil personas resultaron afectadas en el Carmen de Chucurí por el desbordamiento de un río luego de fuertes lluvias. Policía del Magdalena Medio logra la captura de alias Ponche, cabecilla del grupo delincuencial Los Independientes. Detalle de esa información en minutos. El hurto a personas y particularmente de teléfonos celulares hacen parte de los principales delitos que se cometen en el municipio de Ocaño. Laboratorio que producía dos toneladas de coca mensuales fue destruido en Durania, norte de Santander. Policía capturó a cuatro personas dedicadas al expendio de alucinógenos en Bucaramanga. Seis mil quinientos millones de pesos son invertidos por la gobernación de Santander en el arreglo y pavimentación de las principales vías en el municipio de Vélez. Conozca detalles en esta emisión de Oriente Noticias. Tribunal Supremo de Santander ordenó al INPEC suspender los bloqueadores de señal en la cárcel Modelo. En Málaga se vacunará a la gente contra el toxic chisme, la neuroendidia y otras formas de violencia. Detalles de esta noticia en minutos. En Pamplona, el colegio técnico La Presentación logró reunir cuatro toneladas de tapitas que serán destinadas a apoyar el trabajo que hace en Norte de Santander la Fundación Soñar. Alcalde del municipio de San Gil propuso a Fenalcos Sur de Santander como el administrador del aeropuerto de Los Pozos, el cual se encuentra en proceso de construcción. Espera impresión de esta información en instantes. Cúcuta se alista para recibir a los mejores gimnastas del país en un evento nacional. Petizos Fútbol Club se coronó campeón del torneo a Zohuellas en Girón. Destacada actuación de karatekas norte santandereanos en competencia nacional. Desde los estudios centrales del Canal TRO, presentamos Oriente Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Oriente Noticias, primera emisión. Ya listos para entregarles a ustedes toda la mejor información del Oriente Colombiano. Saludamos especialmente a todas las personas que a esta hora se conectan a través de la señal abierta. Los diferentes cableoperadores y quienes nos escriben y nos sintonizan a través de Facebook Live. Rápidamente iniciamos con la medida de pico y placa a nivel oriental para que usted sepa cuál es esa placa que le va a evitar a usted salir y pues que tenga sanciones. Hola, Karen. Muy buenos días. Muy buenos días, John. Para usted, para todos los televidentes. Bueno, pues vamos a iniciar, como ya es el ordinario, con la ciudad de Bucaramanga para que los conductores que aún están en casa sepan si debe sacar o no el vehículo. Hoy será para las placas que finalicen en los dígitos 7 y 8. No podrán circular por las principales vías desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. En el municipio de Pamplona también se encuentra esa restricción. Desde las 8 de la mañana va hasta las 6 de la tarde. Y hoy será para las placas que finalicen en los dígitos 5 y 6. No podrán tampoco circular. En Ocaña la restricción se encuentra desde las 7 de la mañana va hasta las 7 de la noche. Y hoy será para aquellos vehículos que finalicen en los números 4 y 5. Tampoco podrán circular estos vehículos. Y finalizamos en la ciudad de Cúcuta, capital de Norte de Santander, donde inicia desde las 7 y media de la mañana va hasta las 7 de la noche. Y hoy será para los vehículos que finalicen esas placas en los dígitos 5 y 6. Evitar sanciones, evitar multas y, por supuesto, dejar el vehículo en casa. Karen, muchísimas gracias. Vamos ahora a registrar todos los hechos que fueron noticia en la noche con nuestro Lente Nocturno. Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Con la investigación de una muerte por parte del CTI de un hombre en un hotel del centro de Bucaramanga, iniciamos este segmento de Lente Nocturno mientras usted descansaba. Hasta un hotel ubicado en el centro de Bucaramanga, llegaron los efectivos del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI para realizar el levantamiento del cuerpo de un hombre adulto mayor de aproximadamente 62 años de edad y quien, según testigos, falleció al interior del hospedaje. Una vez en el lugar, los investigadores hicieron el procedimiento judicial y constataron que se trató del fallecimiento de un adulto mayor de forma natural. Sobre el fallecido se supo que provenía de Cúcuta y que estaba en la ciudad para realizar una cita médica. Los profesionales de la salud atendieron a este sujeto que minutos antes y, según testigos, fue atropellado por un taxista que, una vez cometió la imprudencia, huyó del lugar del accidente. Al lugar llegaron los paramédicos de las ambulancias de emergencia quienes estabilizaron al lesionado y lo llevaron a un centro asistencial de la ciudad. Asimismo, llegó la Policía Nacional e inició la investigación para tratar de dar con el paradero del taxista responsable del hecho. Cuando se desplazaba por la carrera 17A con calle 58 del barrio Ricaute, este motociclista perdió el control de su héroe cípido y se estrelló contra el pavimento, causándose heridas en diferentes partes del cuerpo. Habitantes del sector denunciaron que la responsabilidad es de una obra vecina que bota tierra y escombros. No fue nada grave, pero tenemos que tener en cuenta que sí estamos dando residuos. El cambio de la cañería que están haciendo aquí en la carrera 17A con 60, entonces le llamamos más atención a eso que por favor dejar esto ordenado todo, si hay mucho reguero de tierra y eso ocasiona muchos accidentes. Patrullando por una de las zonas más vulnerables y peligrosas de Bucaramanga, como lo es La Virgen, al norte de la ciudad, encontramos a gente buena que con el único propósito de ayudar al prójimo, le dan una mano a decenas de habitantes de calle. No podemos ser indolentes ante las necesidades. Obviamente tenemos aportes de algunas personas que son empresarios, pero muchas veces somos nosotros mismos quienes tenemos que acudir a lo que podemos aportar, así sea poquito, pero todo suma y todo es en pro de colaborarle a la gente que tanto lo necesita. En medio de su desgracia estos habitantes de calle no han perdido su fe y en un recóndito lugar, en medio de la nada, hicieron su propio altar. Lo volvieron a construir, entonces le pusieron estas bolsas de arena y obviamente lo acomodaron. Hombres como Giovanni marcan la diferencia en una sociedad indolente ante la necesidad y la desgracia de algunas personas. Con la cámara de Cristian Suárez, informo para el Ente Nocturno, Daniel Pedraza Mantilla. Vamos a continuar con más información y hechos lamentables que se registran, infortunadamente, donde dos heridos y nueve muertos se registraron. Samir Castillo, muy buenos días. Usted tiene los detalles de esta lamentable información. John, muy buenos días para usted, por supuesto para los televidentes. Pues así es, Norte de Santander amanece de luto por este nuevo atentado terrorista que ocurrió en la vía que del municipio de Tibú conduce al corregimiento La Gabarra, específicamente en el kilómetro 15, cuando una comisión del juzgado municipal de Tibú regresaba de una inspección a dos predios en la zona rural de este importante municipio de la zona del Catatumbo, pues fue activada una carga explosiva. Resultado, dos personas fallecidas, nueve personas heridas, entre ellas, miembros del juzgado municipal, miembros del encar de la policía y del ejército. Pero escuchemos al coronel Fabián Ospina, el comandante de la policía de Norte de Santander, quien entregó detalles y las declaraciones de este hecho, que es repudiado hasta ahora por todo Norte de Santander y que ya le da la vuelta a la noticia a todo el país. Se activa la carga explosiva y afecta directamente el vehículo donde se transportaba, se movilizaba el juez con sus funcionarios. De los hechos tenemos dos muertos que quedaron en el lugar de los hechos. Uno de ellos es el escribiente que quedó dentro del vehículo que se transportaba a la comisión del juzgado y un transeúnte que iba por el lugar. Los otros cinco lesionados son los cinco integrantes de más que tenía el vehículo donde se transportaba la comisión. Entre esos está el juez que tiene unas esquilas a la altura de la espalda. En este sitio delinque los gados residuales de la FARC y del ELN. Ya nosotros nos encontramos realizando la investigación. Se encuentran las unidades de policía judicial realizando el levantamiento de los cuerpos. Los lesionados van a ser trasladados al hospital de aquí de Cúcuta. De los lesionados por parte de la institución tenemos tres uniformados, tres policiales con aturdimiento acústico. Igualmente tres soldados con lesiones de esquilas en las extremidades inferiores, en las piernas. Las identidades de las personas fallecidas son el Chaquit Gene Beltrán, escribiente del juzgado y secretario del juez municipal, un particular que aún no ha sido identificado, que lastimosamente pasaba en ese momento por el lugar. Tres policías por trauma acústico. Se trata del subintendente Carlos Eduardo Méndez Mendoza, del patrullero Jonathan Sánchez Páez, del patrullero Guillermo Rodríguez Buitrago. Tres soldados que recibieron heridas por proyectil de arma de fuego porque luego de que se activara esta carga explosiva fueron hostigados con ráfagas de fusil. Uno con costilla rota, otro con afectación al homoplato y el tercero heridas en extremidades inferiores. Y cinco civiles de los que se trata, Gregorio Andelfo Martínez Pavono, juez promiscuo municipal de Tibú, quien recibió esquirlas en la espalda. Cirley Julini Gómez Rodríguez, abogada con esquirlas en pierna derecha. Mario Peña Vargas, propietario del predio, con trauma severo en brazo derecho. Omar Ortiz Pérez, conductor con trauma acústico. Y Héctor Rodríguez Díaz, perito evaluador, quien fue herido con herida abierta en rodilla izquierda. Samir, lamentable esta información que entregamos a esta hora de la mañana. Vamos ahora con noticias en Barranca Bermeja, donde fue capturado alias Ponche, un importante delincuente de la banda Los Independientes. Alejandra Rincón, usted tiene todos los detalles. Buenos días. Hola, muy buenos días para todos ustedes. Y es por medio de una orden judicial que la policía logra la captura de alias Ponche, que está sindicado por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego. Hasta zona rural del municipio de San Pablo llegaron las tropas del ejército y en compañía de los uniformados de la Policía Nacional lograron la captura de este cabecilla de la banda delincuencial Los Independientes. ¿Quién era la persona que se encargaba de generar extorsiones a los comerciantes en el sector de San Pablo? Este era un delincuente que ya hace bastante tiempo se le estaba haciendo seguimiento. Con 40 años de edad, este hombre conocido como alias Ponche deberá responder ante la justicia por tres delitos, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y homicidio agravado en grado de tentativa. Esta persona ya estaba generando homicidios selectivos en este municipio y producto también de la extorsión a diferentes comerciantes, era el que estaba generando temor en la comunidad en el municipio de San Pablo y gracias a las denuncias de la comunidad se pudo dar con la captura de este delincuente. El apoyo por parte de la ciudadanía fue fundamental para dar este golpe y desarticular uno de los grupos que generaba terror al sur de Bolívar. Y es así como un juez de la República decidió dictar medidas de aseguramiento en centro penitenciario para alias Ponche. Por el momento, la información judicial que se registra desde el puerto petrolero continúen ustedes con más Oriente Noticias a esta hora de la mañana. Gracias Alejandra por toda la información desde Barranca Bermeja. Samir, debo volver con usted para preguntarle cómo ha continuado el tema de la seguridad en la frontera. ¿Qué nuevas noticias hay al respecto? Pues John, con los recientes hechos que ya datan de cinco balaceras, tres personas fallecidas en medio de las trochas y más de tres personas heridas, es materia de análisis y preocupación por parte de las autoridades locales quienes en las últimas horas debatieron este tema tan álgido que preocupa a las fronteras, específicamente al que divide el corregimiento a la parada con San Antonio Estado Táchira, en donde está la trocha conocida como la Marranera y la trocha conocida como la Isla. Y nos vamos a Cúcuta, al sector del Escobal, en donde existe la trocha conocida como el Águila que divide a este importante barrio de Cúcuta con Ureña Estado Táchira. Pues allí, el alcalde de Cúcuta, en una reunión con demás autoridades locales, manifestaron la importancia de que se aumente el pie de fuerza en estos pasos irregulares o comúnmente llamados trochas. Por eso se le envió una solicitud al Ministerio de Defensa y en donde se espera que el Guillermo Botero, el ministro de la Defensa, pueda atender esta solicitud de aumentar el pie de fuerza en la zona. Escuchemos las declaraciones del alcalde César Rojas. Tenemos que tener algunas acciones. La carta y la solicitud es no solamente a Cancillería, también al Ministerio del Interior con el tema de los Yupa. Mire que ya se están, los delincuentes están buscándolos ya para involucrarlos dentro de estas bandas criminales y eso es bastante delicado. Y también al ministro de Defensa, que tome decisiones y que revisen el tema sin buscar un provocamiento hacia Venezuela, pero sí aumentar el pie de fuerza con la policía que siempre ha estado allí o que el Ejército tome algunas acciones correspondientes en la línea limítrofe. Hay que resaltar, televidentes, que los esfuerzos de la Policía Metropolitana han sido notorios en los últimos días. Se ha enviado más personal del GOES rural que han estado apostados en las trochas en donde han sido epicentro de estas balaceras. Y producto de esto, en las últimas horas, en la trocha conocida El Águila, que divide al Escobal con Ureña Estado Táchira, fueron capturados tres sujetos que se movilizaban en una camioneta tipo estacas. A los sujetos les fue hallado en su poder dos pistolas y una subametralladora marca UCI 9mm. Ellos fueron capturados y fueron puestos a disposición de inmediato de la autoridad competente. Pero escuchemos al coronel José Luis Palomino, el comandante de la Policía Metropolitana, hablando de este importante operativo y de estas importantes capturas para determinar si estos sujetos pertenecen a alguna banda delincuencial en Colombia o de algún grupo irregular en Venezuela. Es importante este hecho ya que uno de los capturados reporta antecedentes por hechos delincuenciales. Reposa también en sus antecedentes una solicitud de captura. Es de total satisfacción operativa e investigativa para la Policía Nacional lograr estas tres capturas que desafortunadamente se han venido presentando hechos a lo largo y ancho de la frontera. Lo que más preocupa aparte de estas balaceras que ha dejado tres personas fallecidas, más de tres personas heridas, es que en esos mismos pasos irregulares es constante el paso de migrantes venezolanos y de colombianos que viven del otro lado de la frontera. Por eso la preocupación es aún mayor y se necesita, dicen las autoridades locales, el aumento del pie de fuerza. No solamente lo dicen las autoridades, lo dicen las personas que día a día cruzan por estos pasos irregulares. Bueno, Samir, esperemos que toda esta situación poco a poco se vaya mejorando. Vamos al municipio de Ocaña donde infortunadamente el incremento del hurto de celulares se ha venido presentando y las autoridades tomando acciones. Raúl Rolando Castro, usted tiene más detalles. Buenos días. Compañero, muy buenos días. La confirmación han entregado a las autoridades. Este hurto de personas y particularmente a teléfonos celulares, lo que más viene preocupando a las autoridades. La Riviera, el Bosque, el Centro y el Ubito fueron los sectores donde recientemente se registraron hurtos mediante la modalidad de raponazo y donde se lograron respuestas oportunas por parte de la fuerza pública. Gracias a la oportuna reacción y al trabajo mancomunado, vuelvo y reitero, por parte de la ciudadanía que está llamando oportunamente, está llamando a la línea telefónica del cuadrante, inmediatamente se puede reaccionar y tener esos resultados positivos donde podemos recuperar ese patrimonio de los ciudadanos. Las autoridades reconocen que la batalla actual se libra contra los ladrones que a diario hacen de las suyas en las calles de la ciudad y donde los teléfonos celulares son objetivos prioritarios de los delincuentes. Se ha presentado hurto a personas lógicamente, teniendo en cuenta pues desafortunadamente la parte de confianza que nuestros ciudadanos manejan en la calle donde ingresa la llamada a su teléfono y ellos sin mirar ni mirar la parte de las medidas de autoprotección sacan su teléfono inmediatamente a contestar y pues ahí es donde se presenta el factor de oportunidad al delincuente. Ha indicado la fuerza pública que aunque parezca obvio, ante las actuales circunstancias lo correcto es no portar los teléfonos celulares en lugares visibles para los delincuentes y de tener que utilizarlos en las vías públicas, hacerlo a través de manos libres o dispositivos que hagan más complicado el accionar de los ladrones. Las autoridades han invitado a la ciudadanía a tomar las medidas de precaución y evitar ser víctimas de los delincuentes. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias, primera emisión, muy buenos días. Muy buenos días para usted también, Raúl Rolando. Vamos a hablar ahora de una situación que se vivió en Bucaramanga, unas capturas que se realizaron en esta lucha, Karen, del tema del microdap. Así es, John, pues durante las últimas horas se han logrado capturas de cuatro personas por la distribución de estupefacientes. Se dieron esas capturas en dos sectores de la ciudad de Bucaramanga. El primero de ellos se registró en el sector conocido como el bosque, donde justamente se logró la captura de un hombre de 19 años de edad y otro de 20, quienes fueron sorprendidos con una importante cantidad de dosis de estupefacientes. Esta captura se dio cuando abordaban a estos dos hombres que tenían en su poder más de 500 dosis de estupefacientes entre marihuana y bazuco. Además, también fueron encontrados dinero en efectivo que era producto de estas ventas y en otro procedimiento que se llevó a cabo en el asentamiento humano El Llanito, se capturan entonces dos mujeres, una de 24 años y otra de 31, una de ellas de nacionalidad extranjera y ellas fueron capturadas en el momento en que comercializaban estupefacientes mediante la utilización de armas de fuego. Pues según lo ha establecido las autoridades, estos presuntos delincuentes serían los encargados de abastecer y comercializar grandes cantidades de estupefacientes principalmente en horas de la noche y también los fines de semana donde expendían más de 1.200 dosis de estupefacientes en el área metropolitana de Bucaramanga. Pues ellos ya fueron presentados ante la Fiscalía General de la Nación quien les definirá su situación jurídica por los delitos de fabricación, tráfico y o porte de sustancias estupefacientes y porte ilegal de armas. Este es el resultado entonces de estos últimos operativos entregados por la Fiscalía y también por la Policía Nacional y que en esta oportunidad dejan grandes resultados durante el fin de semana que fueron aproximadamente 80 personas capturadas por diferentes delitos. Mucha atención, tenemos información de última hora que llega a Oriente Noticias y tiene que ver con lo que se realizó a 19 años y dos meses de cárcel. Fueron condenados Andrés Baca Coronel y Alirio Paredes Prada por el asesinato de un comerciante o cañero. Este comerciante es Cristian Angarita. Ocurrido el 19 de noviembre del 2018, dos intervinientes Yesid Montero y Wilson Rayo fueron condenados a 11 años y cuatro días de cárcel. Información de última hora en Oriente Noticias. Vamos a revisar otra importante información. Samir, tiene que ver con la atención que se está prestando a los venezolanos en los hospitales. ¿Esto cómo va? ¿Si se está prestando o no se está prestando? ¿Cómo está la situación? Se está prestando la atención, John, el hospital Erasmus Meos no le está negando la atención a los migrantes venezolanos pero está en crisis y en saldo rojo porque son más de 327 mil millones de pesos que le adeudan al hospital universitario Erasmus Meos encabezado por el gobierno nacional, por el ministerio de la salud, por las EPS y por algunas entidades en salud. Algo preocupante porque la cifra sigue aumentando y el hospital sigue prestando la atención a los migrantes venezolanos que se lleva la mayor parte de esta atención y gran parte de este porcentaje. El 70% son las mujeres en estado de embarazo que llegan de diferentes estados venezolanos porque allí no consiguen ningún tipo de tratamiento ni controles para su embarazo y llegan a Cúcuta específicamente al hospital universitario Erasmus Meos para sus controles. Hay que resaltar según las cifras de las directivas del hospital y es que a partir del año 2015 cuando Nicolás Maduro decidió cerrar las fronteras con Colombia se inició con un poco más de 600 la atención a las personas que llegaban de Venezuela en el 2017 en el 2016 aumentó a 2 mil en el 2017 ya eran 6 mil personas y para el 2018 sobrepasó la barrera de los 14 mil migrantes venezolanos que llegaban buscando atención médica en este 2019 la cifra nos la entrega Juan Agustín Ramírez el gerente del hospital universitario Erasmus Meos por supuesto una cifra que ya preocupa escuchemos estar hablando unos 4 mil 500 a 6 mil pacientes oscila entre 1 mil 500 a 2 mil pacientes por mes paulatinamente sigue creciendo la cifra en relación a 2015 desde que se cerró la frontera el venezolano no es no tiene una patología diferente a los en general latinoamericanos pero siguen las enfermedades infecciosas mandando el trauma cronencefálico en general todo lo que es trauma las embarazadas ocuparon el mes pasado el 70% de la atención de pacientes en sala de partos aunque el gobierno nacional ha hecho pagos paulatinos de la deuda no es suficiente para poder subsanar la crisis que lleva económicamente el hospital universitario por la atención a los migrantes venezolanos lo que espera la directiva es el gerente del hospital es que el ministerio empiece a desembolsar los dineros que había prometido para empezar a subsanar la deuda que se tiene que es millonaria más de 327 mil millones de pesos bastante una cifra bastante alta vamos ahora a revisar las situaciones que se han venido presentando por cuenta de las lluvias en donde se han registrado eventos importantes pues según las autoridades de gestión del riesgo cerca del 50% del departamento de Santander ha tenido afectaciones durante este último fin de semana que fueron las lluvias fuertes que se han registrado en el departamento pero uno en específico que ha tenido grandes afectaciones es el Carmen de Chucurí porque alrededor de 20 veredas en estos momentos se encuentran incomunicadas todo por las fuertes lluvias que han llevado a que varios puentes se derrumben y esto les imposibilite el paso a los campesinos y a las personas que viven en estas veredas aledañas al casco urbano de este municipio pues el aguacero que cayó la madrugada de este martes ha generado grandes grandes afectaciones en puntos de este municipio según el secretario de planeación pues afectó tres puentes que atraviesan este afluente y ha dejado afectaciones en los campesinos porque no han podido transportar sus cultivos y eso les deja grandes pérdidas económicas el punto más fuerte o el más grave fue el puente Casino donde el agua destruyó una de las aletas del puente y está socavando uno de los estribos por lo que la afectación pues podría ser muchísimo mayor ellos piden a las autoridades de gestión del riesgo a través de la gobernación de Santander pues poder trasladar la maquinaria hasta este punto y empezar a resolver un poco a solventar esa situación que los ha tenido incomunicados de igual manera lo preocupante también es para los productores de cacao de aguacate y también de otros cultivos que como le hemos mencionado pues tienen ahí los cultivos sin poderlos sacar desde el municipio del Carmen de Chucurí esta es la situación que viene afectando y también otra de las preocupaciones tiene que ver con el hecho ocurrido en Barranca Bermeja donde cuatro personas también resultaron heridas por un rayo entre ellas una menor de edad en uno de sus pies así que la gobernación y las autoridades pues estarán atentas para poder llegar hasta este lugar a atender la emergencia que presentan estos habitantes y que en estos momentos los mantiene con la tensión y la preocupación por encima bueno y las lluvias van a continuar así lo manifiesta aún el IDAM por lo menos hasta finales de junio vamos con otra información Samir cómo se vienen realizando los operativos en contra del porte ilegal de armas qué resultados ha tenido la policía ha arrojado una cifra positiva pero a la vez que preocupa en el ocurrido el año John la policía ha dicho que ha incautado 132 armas todas puestas a disposición de la autoridad para hacer los coteos balísticos para determinar la comisión de homicidios recientemente en las últimas semanas que se registraba en la capital del norte de Santander pero los operativos van más allá y hay una tendencia porque en las últimas horas fue capturada una mujer de 25 años en el barrio Nuevo Horizonte de la comuna 8 de Cúcuta fue sorprendida ella caminando por la calle los uniformados se le acercaron vieron la actitud sospechosa dentro de su bolso llevaba un revólver calibre 38 de inmediato fue capturada puesto a disposición de la autoridad competente quien va a determinar su futuro de judicial sobre todo porque en menos de un mes esta es la segunda mujer que es capturada sorprendida llevando en su bolso armas de fuego que posiblemente y está haciendo en materia de investigación están las bandas delincuenciales instrumentalizando a las mujeres para que pasen desapercibidas y puedan llevar las armas para cometer hechos de sicariato en diferentes zonas neurálgicas de la capital norte de Santander o para determinar si ellas mismas son las que están cometiendo estos hechos delictivos esta es la tendencia que se está marcando ahora y en este operativo pues esta mujer fue capturada y puesta a detención de la autoridad competente Samir muchas gracias vamos ahora a Vélez donde se están realizando unos importantes trabajos en el mejoramiento de las vías urbanas Luis Antonio Camacho usted tiene toda la información buenos días compañeros y televidentes que tal buen día y atención que la gobernación del departamento de Santander invierte cerca de 5.500 millones de pesos en el arreglo y pavimentación de las principales vías en el municipio de Vélez la administración municipal colocó alrededor de mil millones de pesos de acuerdo a lo anunciado por el presidente del consejo municipal de esta capital provincial el periodista Oscar Marín Arisa inicialmente esta inversión asciende a los 6.500 millones de pesos los cuales fueron presupuestados por la gobernación del departamento por 5.500 millones de pesos y mil millones de pesos que presupuesto la administración municipal las obras estarán listas antes del próximo mes de agosto cuando la capital folclórica de Colombia realiza el tradicional festival nacional de la guabina y el tiple y el desfile de las flores está previsto entregarlas hacia el mes de agosto en este momento Vélez es un caos y hay inconformismo por parte de la comunidad pero toda obra requiere incomodidad dijo el alcalde de esta localidad Javier Leonardo Pico con la cámara de Weimar Aldemar Gómez López les presentó para Oriente Noticias Luis Antonio Camacho González Luis Antonio muchas gracias por toda la información hablemos ahora del catatumbo y lo que se está realizando con estas vías sostenibles ¿de qué se trata de esto Osamir? John le cuento que Ecopetrol y los alcaldes de Norte de Santander firmaron un importante convenio para mejorar vías terciarias este convenio está pactado por más de 4.600 millones de pesos para mejorar las vías de 13 municipios que pertenecen a la zona del catatumbo se trata del municipio de El Tarra El Carmen y Teorama importantes municipios de esta región tan importante en materia agroindustrial en Norte de Santander los recursos eran invertidos en la compra de volquetas tractores retroexcavadoras y herramientas complementarias los alcaldes locales disponen de cuatro meses para hacer la convocatoria de la licitación y de un mes para ajustar los procesos de compra el alto consejero para la estabilización y consolidación Emilio Archila destacó que la maquinaria que se adquiera se destinará a mejorar importantes vías terciarias que fueron identificadas en el proceso participativo de los PEDER y Programas de Desarrollo de Enfoque Territorial así se llaman y priorizadas en autoridades locales con el reciente encuentro del catatumbo sustentable realizado recientemente en la capital del norte de Santander un importante avance para las vías terciarias sobre todo por la petición que tras años han hecho las familias campesinas del catatumbo de poder sacar sus productos de la mejor manera sin pérdidas y poderlos comercializar en los cascos urbanos de esos municipios y traerlos a Cúcuta y por qué no que esos productos se comercialicen en diferentes ciudades de Colombia Samir Samir muy necesarios veíamos en las imágenes difíciles formas en las que tienen que transportarse bien por esta información que traigamos a esta hora vamos a conocer ahora en algún punto de la ciudad la movilidad para que usted sepa de qué manera está circulando el tráfico vehicular Karen ¿en dónde estamos? Estamos exactamente Johnny Televidentes en la carrera 22 con calle 47 el barrio La Concordia de la ciudad de Bucaramanga donde a esta hora vemos que hay flujo vehicular sobre todo de motocicletas transitan mucho por ese lugar también vehículos de servicio de transporte público por ahí pasa la ruta justamente de este servicio y miren quiero que observemos esta malla vial que queda en este sector donde ya varias de las personas que quedan allí ubicadas o que residen en este lugar han tenido que colocar objetos como esta tabla y otros para poder evitar cualquier tipo de accidente pues vemos hay que en este sector hay mucho hueco hay un deterioro en esta malla vial lo que impide que muchas personas puedan transitar normalmente ya han reportado de pronto algún tipo de accidente por lo que piden a las autoridades pues hacer presencia pero el estado y las condiciones como ustedes pueden observar en imágenes es un poco deteriorado y ellos entonces están pidiendo la intervención pero por el momento vemos que está un poco bajo el flujo vehicular hay normalidad no hay ningún reporte de accidentes hasta el momento transitan entonces sin ningún contratiempo para llegar hacia sus lugares de trabajo sin embargo esa señal no es la más prudente podría estar ocasionando más accidentes que lo que podría evitarlos vamos ahora con información también de comunidad donde está Raúl Garzón precisamente atendiendo en el canal de Bogotá revisando una situación que se está presentando allí Raúl muy buenos días usted tiene la información hola compañeros y televidentes muy buenos días pues si efectivamente continuamos atendiendo este llamado que hace toda la comunidad especialmente de Cúcuta y todos los diferentes barrios pues si como ustedes lo dijeron nos encontramos aquí en la avenida Canal Bogotá que colinda con los barrios Walanday y también con el barrio del bosque porque se presenta la situación que ustedes están viendo la caída de un árbol que ya completa cerca de un mes sin este ser removido por eso hay preocupación por parte de los habitantes y dirigentes de esta zona para que nos comente cuál es la situación nos acompaña aquí el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Guaymaral él es Pablo Becerra bueno don Pablo cuéntenos cuál es la situación que se presenta cuáles son las solicitudes que ustedes le están enviando a las autoridades competentes y qué puede provocar esa caída de este árbol sí muy buenas Raúl y nuestros amigos de Canal Tron como estamos observando aquí este árbol lleva más de un mes aquí debido a las lluvias que ocurrieron en el mes de abril queremos que la Secretaría de Riesgos y Desastres siga con el cumplimiento con la empresa que estaba podando y talando los árboles del Canal Bogotá estos árboles llegaron esta empresa llegó podando hasta el puente del bosque y falta de aquí de Gualanday hasta Zulima falta que siga este recorrido don Pablo vemos que esta caída de este árbol está produciendo lo que estamos viendo ahí al fondo represamiento de estas aguas negras y que dan problemas de salubridad ante estas si por eso queremos que se haya removido este árbol lo más pronto posible ya que no más con el aguas negras que se vea el recorrido que se ve como acumuladas ahí imagínense en el caso de que vuelva a caer un aguacero fuerte se va a volver a llevar la calzada como ocurrió el año pasado en este sector también del Canal Bogotá con Gualanday entonces queremos una pronta solución por parte de esta Secretaría de Riesgos de la misma Administración Municipal y la misma empresa Veolia para que nos ayuden a podar y atalar estos árboles que están aquí en este momento Bueno esta situación se presenta aquí en el sector recordemos como lo ha dicho el presidente pocos metros en donde estamos ubicados se presentó la caída de otro árbol que se llevó cerca de media calzada y que produjo prácticamente el sellamiento de esta vía vimos árboles que se encuentran también en delicado estado y que pueda producir situaciones similares como es hacer llamado que hace la comunidad a todas estas entidades nosotros estaremos continuando de la mano de la comunidad aquí en Oriente Noticias Primera Edición Gracias Raúl por toda la información a esta hora es tiempo de conocer información muy importante de un norte productivo para todos Gracias por continuar en sintonía seguimos con más información vamos a Málaga donde una importante campaña se está realizando contra el neurochisme y los toxi y las toxienvidias usted tiene toda la información Joana a darme muy buenos días Gracias compañeros feliz mañana para ustedes y los televidentes en Málaga se realizará una jornada pedagógica o simbólica para sensibilizar a la comunidad acerca de algunas formas de violencia que se presentan en el municipio Por encima del consumo de sustancias psicoactivas la violencia en varias de sus manifestaciones encabeza la lista de problemáticas que se presentan en Málaga según diagnóstico del PIC 2019 El plan de intervenciones colectivas es un convenio existente entre la administración municipal y el hospital regional García Rovira En esta oportunidad estamos invitando a todas las personas del municipio de Málaga Santander a que se vinculen a la primera feria de la salud que se hace a nivel departamental La jornada busca erradicar el chisme la intolerancia y la envidia como factores que afectan la salud y la sana convivencia En las dimensiones de salud mental y convivencia ciudadana y salud sexual y reproductiva vamos a realizar una campaña que se llama vacunación contra la violencia Esta es una campaña que realizó la Cruz Roja a nivel nacional hace algún tiempo así que la queremos implementar en el municipio de Málaga ya que es una de las problemáticas que aqueja nuestra sociedad La vacunación contra este tipo de conductas es gratuita y aplica para personas de 0 a 100 años Es la información que se registra en la ciudad de Málaga Continúen con más de Oriente Noticias Muy buenos días Muy buenos días La acción de Jairo Alberto es una obra es una obra que supera los mil millones de pesos y que definitivamente quedó muy bonita felicitar a los ingenieros agradecerle a los concejales a la Junta de Acción Comunal a todo el equipo de la administración municipal a la comunidad que estuvo muy pendiente de que la obra se hiciera de la mejor manera y bueno a toda la comunidad de San Bernardo de verdad agradecerle por habernos permitido servirles y colaborar en esta bonita obra La comunidad de San Bernardo garante de este proyecto agradece la gestión de la administración municipal 500 metros de pavimento rígido con sus andenes todos enchapados Se hizo la alcantarilla a ecuación de un canal de aguas lluvias que estaban perjudicando la parte del colegio y eso también se logró sanar en este gran proyecto De parte de nuestra comunidad muchas gracias señor Jairo Alberto Castellana En estos días se espera la inauguración de otras obras importantes para el municipio de Toledo En la cámara Didi Leonardo Leal Mendoza les informó Jairo Alonso Leal Vera sigan ustedes con más información en Oriente Noticias Jairo muchas gracias por todos estos importantes detalles vamos a revisar la situación de la lucha contra el narcotráfico un nuevo laboratorio de coca fue desmantelado o sea miren dónde John el hecho o este laboratorio fue desmantelado en la vereda Tobiejo del municipio de Durán en zona buscosa de este importante municipio de Norte de Santander allí fue ubicado tres estructuras rústicas de madera que componían este laboratorio para procesar dos toneladas de clodrilato de cocaína mensuales el ejército y la policía la brigada contra el narcotráfico atribuyen este laboratorio al frente Germán Velasco Villamizar del ELN que delinque o que tiene su operación criminal en ese municipio de Norte de Santander en el lugar en esas tres estructuras fueron hallados 90 kilos de insumos sólidos y cerca de 900 galones de insumos líquidos además fue puesta descubierto maquinaria usada para la fabricación del alcaloide como un destiladero o llamado comúnmente marciano dos hornos microondas cuatro mesas artesanales de madera tres tipos de marquillas cinco sistemas de precipitación mezcladores mesas de filtro entre otros mejor dicho un laboratorio muy completo dentro de la zona boscosa del labredato viejo que pertenecía al ELN y que tenía hasta capacidad de producir dos mil kilos de cloridato de cocaína dos toneladas que muy seguramente iban a ser enviadas a diferentes países del continente europeo asiático y norteamericano en donde hasta se cuadruplica el valor de solo el kilo de pasta base de coca que se fabrica en Norte de Santander pues son contundentes golpes que asesta la policía y el ejército en Norte de Santander Sammy muchas gracias hay preocupación Karen o hay tranquilidad con el tema de lo que se ordenó de quitar los inhibidores de señal de celular en las cárceles pues tranquilidad para los habitantes que habían interpuesto un oficio con varias firmas para lograr lo que hoy ha ordenado el juez administrativo de Bucaramanga pero hay preocupación para las demás ciudadanos por el tema de las llamadas extorsivas que se han venido realizando al interior de las cárceles pues queremos contarles que el fallo del tribunal administrativo de Santander va a beneficiar a mil habitantes del barrio del occidente de Bucaramanga estamos hablando del barrio que por más de seis años los habitantes habían manifestado ya su preocupación o su angustia estamos hablando del sector de villas del prado de Bucaramanga que son los que viven al lado de la cárcel modelo de la ciudad pues porque la señal estaba bloqueada recordemos que esto se tiene todo un dispositivo electrónico de un radio de 800 metros aproximadamente que había sido instalado para poder evitar estas llamadas extorsivas desde la cárcel pues hay que decir que estos habitantes estaban preocupados manifestaban su inconformidad por lo que tenían toda la señal de ellos prácticamente sin señal estaban estas personas no tenían el servicio de televisión no tenían servicio de internet servicio de wifi pero en esta oportunidad pues ya el juez le ha ordenado al INPEC poder quitar estos dispositivos y que la señal pueda ser recuperada en estos sectores hay preocupación en las demás ciudadanía pero pues hay que ver que irán a decir porque el INPEC ha dicho que van a revisar este fallo pero que estarán ahí pues pendientes del TEC pues tal vez estaban instalados pero no funcionando porque igual las llamadas extorsivas desde la cárcel continuaban vamos ahora a San Gil donde el aeródromo de los pozos podría estar siendo administrado por FENALCO Heriberto Mariscal usted tiene más detalles buenos días pues compañeros y televidentes de Oriente Noticias muy buenos días esta propuesta la entregó el alcalde de los angileños Ariel Fernando Rojas Rodríguez a la junta directiva de FENALCO Sur de Santander quienes podrían ingresar en el proceso para la administración de este aeropuerto los pozos de la capital turística de Santander dice el mandatario de los angileños que el diseño para la construcción de la terminal de pasajeros que ya tiene la adjudicación de recursos económicos en próximos días se conocerá por intermedio de la gobernación de Santander quien mejor que FENALCO sea la entidad que administre la terminal de pasajeros fue una propuesta que les hice públicamente y si lo aceptan pues estaremos nosotros adelantando lo pertinente dentro del marco legal para que esta institución siga adelante con este propósito y que siga acompañando a la administración municipal tanto esta como la que viene con ello Ariel Rojas asegura que esta obra no se convertirá en un elefante blanco y muy pronto estará al servicio de la comunidad para que el sur de Santander tenga un acceso mucho más rápido no solo para Colombia sino para el mundo bueno el proceso es que ellos acepten una vez acepten pues ya es iniciar con el proceso que viene adelantando la gobernación de Santander la licitación pública la adjudicación la firma del contrato y la ejecución de la obra y una vez entregue tengamos nosotros todos los pasos legales para que a ellos se les entreguen esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil continúen compañeros con más noticias desde estudios Heriberto muchas gracias vamos ahora a San Gil donde una importante campaña para niños con cáncer a Pamplona se va a estar realizando con una tapatón Dolly y Xiomara Niño muy buenos días usted tiene toda la información gracias buenos días fue la tercera tapatón que lidera el colegio técnico la presentación aquí los estudiantes compitieron por reunir el mayor número de kilos de tapitas que serán destinadas a la fundación soñar que recordemos respalda a los niños con cáncer el colegio de la presentación ha sido punto de acopio y ha sido el colegio líder en Pamplona para que todos los colegios también vengan depositen sus tapitas acá y afortunadamente pues a través de todos estos años se han podido recoger muchísimas toneladas gracias a toda la comunidad de Pamplona la rectora del colegio premió a las mejores aquellas niñas que trabajaron en equipo y que reunieron el más número de tapitas que tendrán el destino final apoyar a los niños que sufren enfermedades terminal unidos con la fundación soñar unidos con las personas que sufren cáncer motivamos a todo Pamplona a toda la comunidad y a nivel institucional le dijimos a cada niña cada tapita es una moneda cada tapita ayuda a salvar una vida entonces nos unimos en esta gran tercera tapatón ya llevamos tres años uniendo a la fundación soñar ya tienen todas las expectativas porque se ha conseguido institucionalizar en este colegio que viene siendo líder en el municipio en apoyar con la tapatón para que en el próximo año esta cifra de tres o cuatro toneladas se supere me despido con esta información desde Pamplona les doy paso a ustedes en estudio que buena campaña Dolly muchas gracias por la información tiempo de conocer toda la información importante del municipio de Girón en Tejiendo Futuro ¡Gracias!